...de circuito tenis, muy buena noche, llegó el día tan esperado para el señor Jorge Zamoré que está disputando la final del abierto de Iñahuel en esta novena categoría ante Diego Ramón ahí lo veíamos a Jorge, hacíamos silencio para no interrumpirlo a lo que decíamos Zamoré finalmente en una final de un torneo regular creemos que estamos en el segundo set si no nos fallan los cálculos, Jorge estaría sacando 4 a 1 se quedará con el campeonato en caso de no hacerlo el fin de semana, tiene revancha porque juega contra Lolo y Chaylot, otra final pero en este caso en cemento, lo vemos decir que sí lo vemos muy segura Jorge, con su remera de Racing que ya escabala un punto más para Zamoré que comanda, como decíamos 4 a 1 en este game 15 por la... por muy poco espero la pelota se bancha, una más para Ramón que pasa a mandar en este game dos quedaron para Diego, uno para Jorge 15.30 como decíamos, finalísima del abierto de Iñahuel, final que se hizo esperar final que fue suspendida días atrás a causa de la lluvia, pero ahora se está jugando en Pascos C de techada y Zamoré empata las acciones saquete ahí viene Jorge, que ve la cámara nos dice algo 30 por lado la suerte del campeón saquen sus conclusiones en casa cuando vean el video esto ya va a haber terminado y sabemos si Jorge se quedó con el título lo cierto es que consigue el segundo en fila ahora de empatados pasa a ganar este game estaríamos 5 a 1 si este es el segundo set Zamoré estaría recibiendo para campeonato arranca Ramón con su servicio confirmamos 1 a 5 por el tiempo que calculamos que es el segundo set punto de Jorge vamos cerrando así desde Pascos informó para circuito tenis Reyes que es el segundo set